Ahem Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy Así es, estoy en Mexi Vlogs, no se preocupen, ahorita solamente estoy de visita Para los que ya me conocen, hola, que raro verlos en otro lugar que no sea mi canal Y para los que no me conocen, mi nombre es Jacobo Wong Muchos me preguntan por qué Wong, me llamo Wong porque ese es mi apellido, soy mitad chino aunque no lo parezca Los que ya me conocen saben que yo soy ex estrella porno, antes, es mi pasado sucio Pero siento que se los tenía que contar, yo antes hacía cosas feas en frente de las cámaras sin ropa Pero me gustó más hacer videos en YouTube con la ropa puesta, está mucho más interesante Y la gente como que mira tu cara en vez de tu cuerpo ¿Qué estoy haciendo en Mexi Vlogs? Un amigo me habló y me dijo que querían levantar el canal La verdad es un canal con 300 mil suscriptores, no me digas que no se puede levantar Yo hago videos de hace más de un año y me gusta mucho hacer videos, me encanta, estudio comunicación Todos los videos que yo hago me aseguro que siempre estén con la mejor calidad A mí no me gusta hacer videos con laptops, a mí no me gusta hacer videos cortitos donde no diga nada Aunque bueno, creo que este va a ser uno de esos videos Pero a mí me encanta hacer videos Y todos los videos que yo hago, los hago con amor y los hago para ustedes Ahora, aquí es donde se pone interesante Tú vas a decidir, yo no voy a venir aquí a fuerzas ni por conexiones Tú vas a decidir si yo me quedo en este canal o no ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ves la sección de comentarios abajo? Bueno, quiero que comentes solamente con una carita feliz Si quieres que esté en este canal Y con una carita triste O con una carita triste Si no quieres que esté en este canal Así que ya sabes, si eres una persona feliz Eres bien chido y me quieres ver en MexiBlogs Comenta abajo con una carita feliz Y si eres un culero Hijo de tu madre Y no me quieres ver en MexiBlogs Comenta con una carita triste Ok El chavo pasado mencionó el tema de la confusión No estoy seguro si tengo que hablar sobre ese tema Pero si tengo que decir algo sobre ese tema La confusión me confunde Bueno, sí ¿Qué más les digo? Eso sería todo por hoy Espero sus comentarios Espero y sean una carita feliz Y nos estaríamos viendo en el siguiente video Un saludo a todos que estén a lo mejor Y sí, nos vemos en el siguiente video Que tengas un excelente inicio de semana Bye